...a todos los fieles peregrinos que vienen a rendir culto o que pasan por aquí en sus viajes. Etzea, mi lealtad a tu familia me ha dejado en una situación precaria. Rodrigo ofrece favores a sus embajadores extranjeros. Pretende conseguir información que le lleve a ti. Voy a ver a uno de esos embajadores. Me pedirá ayuda, pero no le ofreceré nada. Me temo que intentará pegarme, por eso quiero que me sigas. He destilado el decir que reconstituye un moribundo, ideal para el hígado. ...que ha extendido a los distritos inferiores. Por grave que parezca, el Senado ha solicitado que todos los cerdos sean sacrificados y comidos lo antes posible. La cámara del distrito solicita a todos los banqueros que, por favor, aparquen sus carros y carruajes responsablemente. Se ha instruido a la guardia para que retire los vehículos que lo incumplan. Las excusas del tipo, en solo un momento, no serán toleradas. Tras el último infendio de Parione, la semana pasada, todos los sacerdotes laicos... Carne fresca dalle mie mandrie. Carne scelta appena macellata. No, eso es pequeñas, yo... Carne 100 cicadas. Man, que segue nuevo, y que se Vieja, de todo ladoetteria. De solo eso, me he puesto sofre. El medio lleva bien. Todos mis hermanos con el tube. Ya está mi viejo Hugo la cámara. terapéuticas en las aguas termales de Perentino. Un reciente incremento en la temperatura del agua las ha dejado inutilizables y se ha informado de más de varios heridos por esta causa. Se pide a todos los jugulares que ejercen su oficio dentro de los límites de la ciudad que dejen de representar la popular historia del niño de Brescia. Ha puesto a varios sacerdotes en situaciones muy embarazosas. La villa de Perentino, dada su incapacidad temporal para recibir invitados en busca de curas en sus magníficas aguas, ha anunciado la celebración de una fiesta de la pasta al aire libre. Sus aguas seguirán siendo la mayor atracción. Se pide a todos los jugulares que ejercen su oficio dentro de los límites de la ciudad. trae a nuestro hombre una jarra de vino que lleva nuestra cauta... ¡Ezio! ¡Ayudate mi! ¿Qué demonios está tramando? ¡Ayudate mi! ¡Ezio! sabía que podía confiar en ti.